Panorama Federal Córdoba Conmoción en la Bulash. Un adolescente confesó ser el autor del crimen de Joaquín Sperani, el chico de 14 años que fue hallado sin vida. Era amigo de toda la vida, no había nada que nos llamara la atención, dijo Mariela Flores, madre del joven asesinado. San Juan Elecciones Se impuso Marcelo Orrego, el candidato de Frente Unidos por San Juan, y será el nuevo gobernador. Votó solo el 68% del padrón. Femicidio de Cecilia Strisovsky Apelaron las prisiones preventivas de Mericiano Sena y Marcela Acuña, acusados como coautores del crimen. Cientos de personas pidieron ayer justicia por Cecilia, en el puente que une Chaco y Corrientes, al cumplirse un mes de su desaparición. Paleontología en San Pedro Hallaron el ejemplar de un pájaro carpintero fósil más completo de Sudamérica, con una antigüedad superior a los 200.000 años. Misiones Libre de agrotóxicos Se sancionó la ley que convierte a Misiones, en la primera provincia del país, en prohibir la utilización del glifosato en la agroindustria. Activistas y diputados que impulsaron la ley destacaron los beneficios que traerá en la producción de alimentos y la generación de puestos de trabajo. Jujuy Docente La Asociación de Educadores Provinciales decidió continuar con las medidas de fuerza y el paro por tiempo indeterminado que mantiene desde hace 28 días. Mendoza Abogado desaparecido La madre de Nataniel Guzmán, buscado desde el 27 de enero en Mendoza, pidió que se eleve la recompensa por datos sobre su paradero. Silvia Saavedra además remarcó que continúa la búsqueda de su hijo, que no va a cesar hasta encontrarlo, y descartó la hipótesis de suicidio. Neuquén San Martín de los Andes El Centro de Esquí Chapelco abrió sus pistas y hay nuevos vuelos directos de JetSmart que se suman en los 38 semanales de Aerolíneas Argentinas. Más información en telan.com.ar ¡Gracias! 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 ¡Gracias!